¡Qué hermosura despertación! ¡Qué hermosura despertación! Que siento realmente esa mariposa estruendosa, sí, porque realmente soy un ignorante del tema, eso me seduce, eso me seduce, pero también siento un poco de temor. Pero vamos a asomar un poquito la nariz porque hay que superar el temor que se encuentra justo atrás de esa pequeña, se puede decir, pared. Así que hoy, vámonos, vámonos, vénganse conmigo, amigos y amigas de todo el mundo, mis amores de todo el mundo, a superar el temor de lo desconocido. Entonces allá voy, precisamente, Josué Pizano, el Bill Joshua, oriundo de Mexicali, Baja California y nacido en el verano de 1984. Josué Pizano es ingeniero de software y de experiencia de usuario. Además de desempeñarse como creador de contenidos digitales en medios como YouTube, Facebook y Twitch, su canal, El Bill Joshua, cuenta con secciones de críticas de cine, música y literatura. Así como un podcast acerca de salud mental, diversidad, filosofía y estilo de vida. También genera reseñas de tecnología, videojuegos y gadget adjunto a un calendario de Stringmic, donde presenta videojuegos de estilos variados y enteristas con figuras destacadas de las artes, las ciencias y la sociedad. Ay, pero qué emoción tenerte con nosotros. Vente, por favor, abrázate a esta maravillosa manera de compartir la vida, el arte, la amistad, la fraternidad, el amor y el pensamiento. Vente con nosotros, por favor. ¿Qué tal, Sandra? Mucho gusto de estar aquí contigo y con tu audiencia el día de hoy. Sí, entonces, por favor, llévanos por estos caminos inesperados. Quisiera que les dieras a nuestra audiencia, a nuestra amada audiencia, esa parte de Josué siendo niño. Por favor, adéntranos en tu niñez, tu familia, tus estudios, tus juegos y esos secretos maravillosos. Évócanos, llévanos por ahí, por favor. Pues, de hecho, ahora que me lo preguntas, es algo interesante que, bueno, yo nací en Baja California, en Mexicali, la capital. Ya sabes que aquí tenemos una ciudad llena de mucho calor, mucho sol. Llegamos a esas temperaturas dramáticas de los 50 y tantos grados todo el tiempo, ¿no? Y algo que es muy curioso es que yo nazco en un año en el que precisamente nuestro punto máximo del verano está por julio y agosto. Y fue un año muy atípico en el que hay tormenta y que hay un montón de chubascos y viento. Y es muy chistoso porque mi mamá me platicaba siempre de que yo nazco como llegando a cambiar las cosas, ¿no? De que tú estamos en la época de verano y tú llegas a traernos una tormenta, ¿no? Como siempre haciendo lo que tú quieres. Y, bueno, yo como niño fui un niño que siempre fui muy tranquilo. Mi mamá me platicaba una historia también de que ella se sorprendía porque yo soy el segundo hijo de mi familia. Y mi hermano era, pues, el típico niño que está todo el tiempo corriendo y tirando todo y jugando, ¿no? Mientras que yo era todo lo contrario. Me decía que ella se sorprendía porque yo era súper calmado, súper disciplinado. O sea, ella me decía, mi hijo, quédate aquí. Yo me quedaba hasta que ella me daba una orden opuesta. Esto es algo que es chistoso porque creo que lo llevo mucho en mi personalidad desde que yo era pequeñito, desde que nací. Porque soy una persona muy disciplinada. Y esto se traduce en que yo todo el tiempo, en todo lo que tiene que ver con la educación, siempre fui ese niño sobresaliente que siempre obtenía cienes y que participaba en los concursos de matemáticas y que de filosofía y de canto y de todo. Yo andaba en todos lados en lo académico y siempre me fue súper bien. Por ahí también compartí contigo un poquito acerca de que también durante mi infancia y mi juventud en la secundaria, debido a que yo soy gay y pertenezco a la comunidad LGBT, padecí de muchos problemas relacionados con la discriminación, la homofobia, el bullying, la agresión física. Pero gracias a que tengo una familia afortunadamente muy abierta en este tema, siempre es súper natural al respecto, pues tuve la posibilidad de poder salir adelante pese a todos estos problemas que creo que muchas personas de la comunidad LGBT los hemos padecido. También mi posición económica de mi familia era de pronto un poco complejo, de poder conseguir las cosas que eran necesarias para nuestro sustento, la educación y sobre todo para los lujos. Desde muy pequeño, mi papá siempre fue muy fan de los videojuegos y esto es algo que marca mucho mi vida como persona. Y también como a mi familia, el hecho de que los videojuegos siempre fueron una parte como esencial de nuestra convivencia. Nosotros jugábamos a la Atari, a la primer Nintendo en la que salió el primer Super Mario Bros., consolas muy poco conocidas como una llamada Colecovisión. Entre muchas otras, toda mi vida siempre fui ese niño que al ser yo muy serio, como muy calmado, me gustaba mucho estas experiencias de estar yo solo jugando enfrente de mi consola, puliendo mis habilidades para poder hacer cosas súper complejas. Y esto también es algo que tiene mucho que ver con mi canal, con el hecho de que yo los contenidos que genero también tienen mucho que ver con videojuegos, debido a que esta parte es como que la llevo muy clavada, muy en mi alma, en mi corazón, y son cosas que todo el tiempo he seguido ejercitando, porque los juegos de video han estado en toda mi vida hasta la fecha. Después de eso, con el tiempo, pues termino la preparatoria y decido estudiar una carrera de ingeniería. Soy ingeniero en computación. Egresé ya hace más de 10 años en la Universidad Autónoma de Baja California, nuestra universidad estatal. De esta carrera, pues, padecí un poco durante el proceso, porque al no tener yo dinero para poderme mantener, desde mis 17 años yo comienzo a trabajar en todo tipo de trabajos. Yo vendí flores, aguas en la calle, boletos, de lo que sea, trabajé en maquiladoras, y de todo tipo de actividad que me pudiera dar un sustento económico, ¿no?, en paralelo a lo que era mi educación en la universidad. Y creo que es algo que tal vez todo el mundo lo sabe, ¿no?, pero estudiar una carrera de ingeniería suele ser bastante demandante a nivel de tiempo, por ejemplo, y también una carrera de tecnología requiere de una inversión económica que yo no me podía permitir darme el lujo de estar desperdiciando un material que compré, por ejemplo, porque yo no tenía dinero para comprarlo de nuevo, ¿no? Y esto forma en mí un carácter de mucha organización, mucha disciplina, que de por sí yo ya lo traía, pero también me obliga a tener que organizarme en mi tiempo, en mi vida, en mi forma de hacer las cosas, y priorizar qué cosa es lo que quiero, ¿no? Después de eso, dime, dime. Sí, me ha adorado Josué. Aquí hay unos aspectos que me encantaría subrayar, sobre todo los aspectos de la discriminación y la homofobia que se da en la secundaria, porque nosotros que hemos estado trabajando también en el activismo, en el activismo de género, el maestro Francisco Palacios y yo estamos aquí en el municipio de Empalme, nuestro municipio azul, realmente los municipios todavía son muy homofóbicos, entonces creo que es muy interesante que nos platiques, que nos lleves por esos caminos fascinantes, cómo se daba la discriminación, cómo realmente sentiste en tu corazón, en tu persona, la homofobia, cómo quizás, esta pregunta es burda o sin sentido, cómo todos esos aspectos realmente para ti fueron, digamos, una inspiración para el estudio, porque el estudio te abre las puertas de todo, incluso para nuestro propio amor, como persona, para entender quiénes somos, para entender nuestros propósitos en la sociedad, en donde estamos parados, creo que considero de manera personal que el estudio también nos hace fuertes, entonces, no sé si cantinflé en estos aspectos, ¿verdad? Pero aquí estamos, considero que es de suma importancia profundizar, aunque de alguna manera la entrevista nos lleva a todo tu quehacer, que es fascinante, me seduce, la verdad, creo que esta parte tan humana y tan importante para nuestros municipios, lo que es la discriminación y la homofobia, sería importante que lo profundizaras, por favor. Claro que sí, y de hecho hay mucho que decir en este respecto, Sandra, yo lo platico como parte de mi vida, en este momento es una situación ya procesada, ya vivida, ya las lecciones fueron aprendidas, y forman parte muy integral de lo que es mi personalidad, y mi forma de ver las cosas en la actualidad, ¿qué ocurre? Que cuando yo ingreso a la secundaria, me encuentro en un entorno nuevo, todos saben que en el momento de cambiar de escuela, y demás, siempre hay como que una fricción cultural, social, de conocer gente nueva, ocurre que mi personalidad, como se los comentaba, siempre fue de ser un niño muy, muy tranquilo, muy tímido, y en gran medida muy introvertido, mucha gente que me conoce actualmente, porque yo he hecho tantas cosas, y he sido maestro por decenas de años, y he hecho un montón de cosas que tienen mucho que ver con la expresión, y con el poder liderar y mover gente, que no me creen que yo era esta persona, pero en verdad yo era un niño muy introvertido, muy temeroso, sobre todo porque las personas con las que me encuentro en la secundaria, son personas que comienzan a tratarme diferente, comienzan a insultarme, hay personas ya a través del tiempo que comienzan a designarme apodos, burlándose de mí por el hecho de yo ser gay, también aquí algo que cabe aclarar, es que yo hasta el momento, yo era un niño que jamás había ni siquiera yo pensado en esta situación, yo no tenía conciencia de una identidad de género, tampoco tenía conciencia de una relación amorosa que yo quisiera tener, ni siquiera con hombres ni con mujeres, sin embargo las otras personas aparentemente sí estaban muy informadas del tema, y a través de esto me discriminaban a mí, hubo personas que de manera muy cruel me decían, en vez de que yo me llamo Josué, en vez de decirme Josué me decían Jotue, para poder combinar la palabra Joto con mi nombre, y poderme insultar a distancia, algo también que ocurre mucho durante todo este periodo de tiempo, es que yo comienzo a sufrir de mucha angustia, porque yo era un niño muy estudioso, a mí me gustaba muchísimo la escuela, yo todo el tiempo daba hasta clases de matemáticas, a los niños que iban atrasados en la primaria y otras cosas, y me encuentro en un ambiente muy hostil, cuando estoy en la secundaria, que ya no se me permite ni siquiera hablarle a la gente, porque tanto hombres como mujeres en el grupo, me acosaban, me golpeaban, hubo chicas que incluso me clavaban plumas y lápices en la cabeza, me golpeaban, muchas personas de la comunidad LGBT me comparten de pronto, que pues normalmente las mujeres eran quienes les ayudaban, y que les apoyaban en ese tipo de situaciones, mi experiencia no fue así, mi experiencia fue que en general todas las personas me atacaban, incluso al salir de clases, fíjate lo que es tan irónico y tan dramático, al mismo tiempo ahora que lo veo, yo era un niño muy estudioso, muy inteligente, siempre trataba de ayudar a los demás al momento de que tenían problemas, y cuando salíamos de la escuela, yo pues vivía más o menos cerca de la secundaria, tenía que caminar como unas seis cuadras para llegar a mi casa, las personas se iban persiguiéndome para poderme golpear a la salida de la escuela, o sea, a golpes tanto, dime, dime. Esto realmente se me hace muy impactante, pero me lleva a pensar en ciertos aspectos, no sé si tienen lógica o inlógica, los aspectos de la hemofobia, o sea, la mujer golpeándote, sin embargo hay que reconocer que muchas personas gay, muchos hombres gay, realmente tienen esa libertad, y tienen una hermosura que los caracteriza, tienen esa hermosura que los caracteriza quizás, para la mujer, puede ser, ¿cómo te puedo decir?, un temor a no superar la belleza, que se manifiesta de esa manera en los hombres gay, quizás sea también un temor a hacer de una manera que no se aceptan, quizás estos aspectos de cómo las mujeres, las niñas mujeres te acosaban, sería realmente el temor, la inseguridad en su propia sexualidad, quizás las inseguridades humanas que provocan tanto temor, ¿verdad?, a la liberación, sea también un aspecto básico para la violencia, podemos también observar cómo en nuestras comunidades, en nuestros municipios, muchas personas no han salido del clóset, viven realmente en temor, y de alguna manera, puede ser, los que golpean a otros que han sido libres, es así. De hecho, yo también interpreto, ahora que lo miro en retrospectiva, como precisamente esto que tú mencionas, Sandra, de que ellas también tenían muchos conflictos, ellas también pertenecían a familias que tenían muchos problemas en su interior, afortunadamente mi familia distaba mucho de vivir ese tipo de violencia y ese tipo de situaciones, realmente creo que ellas también estaban expresando toda esa ira, ese dolor y las cosas que les ocurrían en sus vidas, y lo expresaban a través de lo que me hacían a mí. De todas maneras, esto no es una justificación para actuar de esta manera contra nadie, pero ahora que lo veo también, como te comentaba en retrospectiva, puedo entender un poco más lo que estaba ocurriendo. Yo en ese momento, para serte bien honesto, yo no comprendía por qué me hacían eso, yo no sabía por qué les molestaba tanto mi existencia, y más por el hecho de que a mí me acusaban o me decían cosas de las que yo ni siquiera tenía realmente una conciencia clara, yo no siquiera sabía que era gay o que fuera heterosexual o fuera lo que fuera, yo solamente trataba de vivir mi vida, yo solamente quería ir a la escuela y llegar a mi casa a jugar juegos de video. Y esta fue una situación que se prolonga por años enteros, como te lo comentaba. Al ser yo un alumno destacado de la escuela, pues a mí todo el tiempo me consideraban para enviarme a viajes en los que teníamos que competir, o a cuestiones como de giras por el estado, para poder ir a veces a premios como de viajes a Estados Unidos, para poder visitar lugares importantes como el Centro Espacial de Pasadena y otras cosas. Pero me parece una dicotomía muy absurda y muy incongruente, la forma en la que la escuela todo el tiempo me consideraba para todas esas cosas y que yo sí les decía a los prefectos que me atacaban, que me golpeaban y las cosas que me hacían. Y sin embargo, nunca nadie movió un dedo para poderme ayudar, ni siquiera para orientarme. Y en el caso de las mujeres en particular, a mí me utilizaban mucho ellas esto de que si yo trataba de defenderme, ellas me acusaban que porque yo las estaba tratando de atacar y a mí sí me suspendían, a mí sí me regañaban y me aplicaban acciones correctivas, que porque a las mujeres yo no les podía estar haciendo nada, pero ellas me golpeaban al salir, me explico. Entonces, era una situación que para mí era muy, muy frustrante. Y otra cosa también que ocurre en paralelo es que toda esta situación también me da tanto miedo de que yo no entendía qué estaba pasando, que las personas me hacían sentir que realmente yo era como algo que estaba mal, que yo era el que estaba roto, que me daba un pánico horrible decirle a mis papás el que estaba ocurriendo esto en la escuela. Algo que es muy fuerte es que mis padres se enteran de que me ocurrió todo esto apenas este año con mi podcast de Te lo cuento al oído, que lo tengo en mi canal, en el que hablo de toda esta situación que yo viví durante esa época y de cómo la supero y de qué manera tomo esto para mi vida. Pero recuerdo cuando publiqué este podcast y que mi papá lo escuchó, me habló por teléfono preocupadísimo para preguntarme cómo fue que ocurrió todo eso y demás, porque él se sentía muy culpable de no haberme ayudado en el momento. Sin embargo, yo lo que le comentaba a él es que, pues en verdad para mí el conflicto era muy fuerte y yo no me atrevía a decirle a ellos que ellos no tienen la culpa de lo que me hacían en la escuela. Sin embargo, creo que para la audiencia algo que es bien importante es que a las personas en las que sí puedes confiar como tu familia, si tú sientes que tu familia puede ser alguien que te pueda apoyar a resolver tu problema, no dudes en decírselo, porque es necesario que tengas una infraestructura para que tú puedas superar ese tipo de complejidades de la vida. Lamentablemente, yo en su momento nunca me atreví a hacerlo porque yo tenía demasiado pánico de hacerlo y de que me siguieran golpeando y me siguieran atacando. La misma escuela, como te lo comentaba, como que no propiciaba mucho el que este problema se resolviera. Y creo que todos los mexicanos hemos pasado por esta situación de que ya ves que existe esta clase de educación física en la que se supone que debe de haber algún entrenamiento para acondicionamiento físico, para hacer ejercicio y demás que se supone que para eso es. Sin embargo, la mayoría de los maestros de educación física lo que hacen es tomen un balón de fútbol y vayan y jueguen. Y para mí también, y creo que para muchas personas de la comunidad LGBT, toda la parte de los deportes es algo que siempre ha sido muy complejo porque en este tipo de dinámicas de convivencia que aparte es un poco más ruda de lo normal, pues se presta mucho para discriminación, para ataques, para insultos y otras cosas, sobre todo al no estar supervisados por otra persona. Y también empiezo a tener muchos problemas por esto al momento de las clases de educación física que yo reprobaba esas clases de una manera bien absurda que yo en todas las materias que eran súper complicadas, de alto desempeño, en esas yo siempre estaba súper bien. Y en las clases de educación física no, porque yo no quería ir a estar jugando con ellos porque me atacaban. Y aunque yo se lo dijera a los maestros, pues ellos no me hacían caso. Entonces, ¿qué ocurre? Que pues comienzo a tener un montón de problemas a nivel individual para expresar mis emociones, para poder expresar cuando algo no me parece, para poder simplemente decir lo que tenga que decir. Y te puedo contar también aquí una anécdota para poder que la audiencia pueda entender más o menos el nivel de lo que ocurría, que es que yo llegué a un punto en que yo iba, ya después cuando iba a entrar a la preparatoria, a una escuela privada de computación, que también esto fue algo importante para mí para empezar a me interesar en el mundo de la tecnología. Pero bueno, el asunto que yo tenía que tomar un camión para llegar a este lugar, porque estaba bastante lejano de mi casa. Y yo tenía tanto miedo de que la gente me viera, de que la gente me dijera cosas, de que me juzgaran o lo que sea, que yo no podía hacerle la parada al camión de la impotencia que yo tenía interna, que no podía atreverme a levantarme y jalar la cuerdita del camión para que se detuviera. Así que mejor me esperaba, no importaba que la siguiente vez que se detuviera fuera 10 cuadras después, prefería irme temprano, muy temprano, para caminar todo lo que fuera necesario para que nadie me viera. Entonces, esto ahora yo lo veo y lo noto con todos esos síntomas tan alarmantes que yo mismo detecto ahora en mi conducta cuando era niño. Pero evidentemente esto ocurre y de alguna manera tuvo que pasar. Tú sabes, porque has platicado conmigo que soy una persona súper positiva y súper alegre y súper defensora de los derechos de los demás y de los animalitos y de todo mundo. Pero ¿qué ocurre? Que lo que hago para poder salir de este ciclo es que aprovecho la oportunidad cuando iba a entrar a la preparatoria y en lugar de irme a la escuela que estaba súper cerca de mi casa, me fui al otro lado de la ciudad. Yo le dije a mi mamá, no, es que quiero estudiar administración y quiero ir al cebatis fulanito de tal que está súper lejos. Y mi mamá me dijo, pero está muy lejos, vas a durar más de una hora de camino en llegar. Y le dije, pero no importa, yo quiero ir allá. ¿Por qué? Porque eso me sirvió para poder hacer como un borrón y cuenta nueva, para poder interactuar con gente que no fuera la gente que me atacaba y la gente que yo conocía de por ahí del barrio. Y esto me ayudó muchísimo porque al momento de que yo llego a la preparatoria, aparte, no sé por qué, esto es algo que era muy curioso, tenían un grupo experimental que era el grupo A en lo que era la carrera técnica de administración, en la que todos los estudiantes de alto desempeño los ponían en el mismo grupo para que se promoviera el que mutuamente todos se ayudaran a poder ser excelentes a nivel académico, ¿no? Entonces me encuentro con un ambiente muy propicio, con gente muy inteligente, con gente muy agradable que me empieza a ayudar a poder sentir seguridad de mí mismo y con el paso del tiempo durante la preparatoria formé los mejores lazos afectivos que hasta la fecha había logrado y tengo muy buenos amigos que hasta el momento siguen siendo amigos del alma para mí de más de 20 años de conocerlos y en la preparatoria es cuando finalmente logro comprender lo que ocurría con mi orientación sexual cuando por fin entiendo que soy una persona gay y salgo del closet durante el proceso de la preparatoria sobre todo debido a que ya encontré un ambiente mucho más propicio en el que no había ese nivel de hostilidad que yo encontraba durante el tiempo que estuve en la secundaria sin embargo si nos remontamos a la época siguen siendo los noventas lo de la secundaria fue como a principios de los noventas cuando ocurrió, ¿no? Entonces todavía no existía una gran apertura tampoco pero sí te puedo decir que a partir de esa época todo lo que tiene que ver con lo identitario de mi persona con mi orientación sexual con lo que es mi forma de mostrar mi afecto de mi persona se fortaleció mucho y afortunadamente también creo que esto de haber sido una persona siempre como muy inteligente de leer de analizar las cosas de tratar de comprender me ayudó también mucho a ser empático con las personas que me hacían daño de poder comprender cuáles eran los procesos que vivían y poder decirme a mí mismo ¿sabes qué, Josué? ya deja eso en el pasado tú no eres como ellos tú vas a hacer las cosas bien y demuéstrale al mundo que ser gay es bueno que ser gay es bonito que las personas LGBT son maravillosas como cualquier otra persona y que ellos no van a escuchar de ti que tú vas a estar haciendo ese tipo de cosas como ellos tú siempre vas a ir con la bandera de las cosas positivas y de demostrarle a las personas que se pueden hacer las cosas bien y eso es mucho la filosofía claro en ese punto tan precioso te invito a ir a un corte musical y regresamos contigo súper bien amigos y amigas de todo el mundo mis amores verdad aquí estoy aquí estoy temblando siento esa mariposa estruendosa y la verdad mi corazón se llena de amor ante esta inteligencia ante la brillante y la calidez de nuestro invitado Josué entonces uno de los aspectos Josué que me encantaría que nos dieras a conocer porque considero de manera personal que como seres humanos hombres mujeres la comunidad seres humanos punto realmente nos aporta gran placer y gran dolor lo que es la sexualidad porque también la sexualidad que es tan atrayente nos puede ocasionar quizás temor quizás por la incertidumbre quizás por miedo al rechazo a no ser bueno verdad para para el sexo es que son tantas las expectativas que nos hacemos ante nosotros mismos ante nuestros semejantes ir allá a desnudarnos no solamente del corazón sino de la mente y del alma y del cuerpo por supuesto deseo tener sexo contigo y hay tantos factores que el sexo lo consideran incorrecto impuro y hay una hay un siglo en que la sexualidad en este siglo XXI en que la sexualidad hablamos todos de sexualidad todos pareciera que todos estamos ya fornicando verdad unos contra unos con otros contra otros juntos entonces pero es extraño quizás esté equivocada pero a manera personal y a manera de enfoque en lo que es la sociedad consideras que enfrentarse al sexo siendo gay siendo persona siendo un ser como tantos que somos nosotros es aspecto de temor no solamente para ti sino para muchos que estamos aquí intentando ser felices sí y creo que esto es una cosa cultural que viene acarreada desde los siglos de los siglos sin embargo creo que también la comunidad LGBT tiene algunas cuestiones que son muy características de las personas que pertenecen a ella porque existen como algunas barreras adicionales que uno tiene que vencer al respecto de esto si de por sí el despertar sexual el entendimiento del cuerpo de otra persona de sus necesidades de las experiencias de pareja es complejo en sí mismo y al mismo tiempo imagínate yo recuerdo mucho cuando yo estaba adolescente y que empezaba a descubrir esto que me era muy complicado porque aparte uno como persona gay tiene que aprender a leer si la otra persona es gay o no porque en esa época también hasta era como considerado un insulto que tú le preguntaras a alguien si era gay y no lo fueran y creo que también estas son cositas que vienen de cuestiones muy culturales como en nuestro país que fuimos sembrados con estas semillitas del machismo muy inculcadas de muchas épocas hacia atrás muy heteronormadas y que apenas en la época actual empezamos a vislumbrar un poquito más de apertura y conceptualización al respecto de todos los términos de lo que es la diversidad sexual ¿por qué? porque incluso en otras épocas ni siquiera existían los conceptos para poder entender y explicarle a la gente las cosas mucho menos podíamos llegar al nivel de la comprensión y el respeto porque a mí no me gusta ese término que a veces usa la gente de tolerar aquí no se viene a tolerar se viene a respetar a las personas yo respeto a las personas heterosexuales a las personas no binarias a las personas trans de todo tipo igual que yo espero respeto de regreso ¿no? y creo que eso es algo que se tiene que ejercitar es un músculo social que necesita mucho trabajo en nuestro país y al mismo tiempo tiene mucho que ver también con esto que comentas de que pues el sexo como tal como concepto es intimidante para la gente y muchas veces este despertar y esas experiencias que tienes al principio suelen ser como muy caóticas ¿no? para las personas porque apenas están tratando de comprenderse tratando de comprender a la otra persona y luego si le agregas a esa fórmula todavía el desconocimiento de la propia identidad pues a veces también se convierte un poquito en algo más complejo ¿no? Sí el despertar del sexo y no solamente el despertar del sexo en esa primer despertar ¿verdad? porque considero a manera personal que a lo largo de la vida existen diferentes despertares del sexo cuando llegamos quizás a una madurez cuando ya hemos pasado por otras experiencias sexuales agradables desagradables no curiosas se puede decir irnos al siguiente nivel con nuestra pareja sexual y entonces ¿cómo mostrarnos? ¿cómo mostrarnos si tímidos o preparados sexualmente o creativos? entonces es ahí el punto del temor cuando también más allá del deseo del deseo también existe quizás esas marañas extrañas y maravillosas del amor ¿verdad? entonces ¿cómo ha sido para ti entregarte a una nueva relación Josué? pues creo que aquí podría decir en términos bien generales que he tenido un poco de todo también considero que he sido una persona una mezcla entre afortunada y también inteligente al tomar decisiones al respecto porque puedo decir que he tenido relaciones muy longevas a diferencia de mucha gente de la comunidad LGBT comunidad LGBT que yo conozco mi relación más corta ha durado dos años y la más larga seis entonces en realidad en este sentido creo que para mí de manera como individual siempre el poder decidir tener una relación con alguien va más allá de solamente el sexo sino de la compenetración en esa relación las experiencias vividas juntos y eso es algo que es lo que me ha llevado a tener relaciones que han sido muy fructíferas en todos los sentidos y me han enseñado muchísimas cosas claro que ha habido cosas muy malas así como otras muy 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 buenas hay una una sola relación que he tenido en toda la vida que como que no suelo contarla porque fue una persona como muy negativa y que siento que ni siquiera aportó algo en mi vida y esa mejor no la cuento pero el resto creo que yo siempre agradezco las personas que han tenido una relación conmigo tanto afectuosa como sexual el poder compartir eso conmigo y que siempre nos lleva a enseñanzas y pues a aprendizajes que pueden servirte bastante durante el transcurso de tu vida y también creo que pues mucha gente me dice de ay pero es que como le haces es que no es que como le haces simplemente creo que como individuos todos tenemos que ser congruentes acerca de qué cosa es lo que queremos y simplemente ser pues como lo decía congruentes con esto si yo estoy buscando una relación a largo plazo y en la que exista la que exista compromiso pues al final de cuentas yo no puedo estar pretendiendo buscar pura gente de grinder me explico y este tipo de contradicciones son muy comunes en las personas y creo que una cosa que te da mucho la madurez como individuo es el poder dejarte de tratar de llevarte a un engaño de decirte a ti mismo cosas que al final no son lo que tú quieres yo soy súper open minded yo siempre le digo a la gente si tú lo que quieres es solamente buscar sexo está súper bien nadie tiene por qué estar diciéndote que no lo hagas pero simplemente no seas incongruente no estés engañando a la gente pretendiendo cosas que no son si a mí llegas y me dices una cosa y luego me sales con otra pues evidentemente me voy a molestar por eso si a mí me dicen no es que yo solamente quiero algo casual y yo quiero algo casual ah está bien entonces está súper bien nadie va a juzgar a nadie y creo que también esta época en la que vivimos actualmente permite este tipo de dinámicas también por esta como digitalización de la socialización humana en la que hay barreras que se eliminan bastante como esta que te comentaba de tenerle que preguntar a alguien si es gay o no lo es de que ya puedes encontrar en ese aspecto deseo hacerte una pregunta a manera de enseñanza verdad no solamente para mí sino para la audiencia esa palabra me encantó leer verdad leer como lees como se puede leer Josué que el otro realmente tenga los mismos deseos e intereses digamos sexuales contigo donde se pueden notar esos matices más allá de la palabra porque los seres humanos a veces solemos ser muy incongruentes y decimos que no cuando es sí y luego decimos que sí cuando no sabemos si es sí o no entonces pero creo que hay ciertas cosas en lo que tú llamas leer si el otro realmente tiene esa misma aspiración verdad quizás sexual más allá de de ser una aspiración amorosa pero quizás sexual y eso también es muy muy hermoso como lo comentabas ¿cómo lees esos mensajes? fíjate que es una pregunta muy interesante la que me haces porque me lleva muchas cosas que quiero platicarte una de ellas es que la lectura de lo que es la otra persona es algo que se ejercita toda la vida todo el tiempo nosotros al momento de estar experimentando con la palabra con las acciones ante los demás desde pequeñitos vamos aprendiendo sus reacciones y qué cosa es lo que es lo natural y lo que no es común al momento de poder generar una respuesta de otra persona eso nos va enseñando qué cosas son lo que normalmente hace alguien cuando te agrada cuando no te agrada hay señas que son como súper conocidas psicológicamente de que una persona está siendo atraída por ti o que al menos le pareces interesante como el hecho de que comienza a mirarte como con mucha frecuencia en tus actos las cosas que estás haciendo y comienza a imitar tus movimientos este es un experimento que yo siempre hago cuando conozco a alguien nuevo porque los evidencia mucho la gente normalmente no cae en cuenta de esto pero yo suelo decir bueno vamos a tomarnos un café entonces estamos platicando y yo en lugar de estar viéndole a los ojos o lo que sea yo estoy viendo si imita lo que yo hago yo digo ah voy a tomar la taza y la voy a mover a la derecha y si la otra persona la empieza a tomar y también la empieza a mover es una buena señal porque la lectura que me da esto es que esta persona está tratando de simpatizarme y está tratando de agradarme a través de imitar lo que yo hago para que se sienta que hay una como compatibilidad entre uno y el otro también creo que la forma en la que las personas te hablan y te miran expresan mucho lo que les puede llegar a interesar y también la forma en que responden a las preguntas o los comentarios que tú les hagas alguien a quien no le interesas va a tratar de salir rápido de cualquier conversación para poder finalizarla mientras que una persona a la que sí le interesas va a tratar de profundizar y de hacerte tal vez alguna otra pregunta o complementar lo que tú dijiste y eso también interesante me gusta todo lo que dices y esto también me recuerda muchísimo un libro que leí hace poco que se llama No Rules Rules este libro habla acerca de la filosofía de Netflix de cómo Netflix maneja en su empresa como las relaciones con los empleados pero hablan de un fenómeno cultural también en otro libro relacionado con este de que la gente en Japón debido a que es una cultura milenaria que tiene tanta experiencia como sociedad tratándose los unos a los otros ellos comentan que los japoneses a veces para los demás las demás culturas pueden parecer personas muy raras y que no dicen las cosas no sé si has notado que por ejemplo una persona japonesa jamás jamás le va a decir a su jefe que está mal nunca eso está prohibidísimo socialmente jamás te va a decir que estás mal en nada en lugar de decirte como una apariencia fría ¿verdad? pero tienen una apariencia fría pero son sumamente respetuosos ¿es así? excesivamente respetuosos al grado de que así tú por ejemplo te voy a poner un ejemplo bien claro de una persona japonesa que yo conozco un día le pregunté a esta persona oye ¿tienes hambre? no, no, no te preocupes y después de como 15 minutos miré como que estaba viendo que yo comía como que se le antojaba le dije si quieres te sirvo ahorita voy para allá no, 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 no ¿cómo crees? no, no ya te dije que no ok y luego le volví a anotar le dije es que si tienes hambre si quieres te voy a servir de comer no, 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 no bueno los japoneses esperan que tú leas eso como si si tengo hambre si sirve pero ¿qué ocurre? lo que ocurre es que para la cultura de las personas japonesas por ejemplo existe un concepto que se le conoce como leer el aire los japoneses como que priorizan la convivencia social en los términos de que tenemos que ser amables y tenemos que respetar a los demás sin anteponer nuestros deseos nunca la otra persona es la que tiene que entender qué cosa es lo que tú necesitas a través de tus actos indirectos y eso es a lo que ellos conocen como leer el aire un japonés tiene la responsabilidad como interlocutor de poder leer correctamente las necesidades de la otra persona aunque la persona te lo esté diciendo de otra manera por amabilidad así que en nuestras culturas occidentales por ejemplo nosotros asumimos que la responsabilidad de la claridad del mensaje está en el emisor del mensaje o sea yo tengo que ser bien claro contigo de qué cosa es lo que yo quiero sin embargo para los japoneses la responsabilidad de la comunicación está dividida el emisor tiene 50% de la responsabilidad del mensaje y el receptor tiene la otra mitad en entender cuál es el mensaje de lo que realmente quisiste decir para poder interpretarlo correctamente chistosamente los japoneses qué poético quiero subrayar ahí qué poético leer el aire sí qué hermoso qué filosófico qué humano verdad y sensible y extrañamente en todo eso es práctico es práctico o sea es como tener un equilibrio lees el aire pones una fina atención a tu semejante fíjate es como estar atento a tu semejante estar atento a ti mismo para leer el aire y más allá de las palabras decirnos gracias a leer el aire quiere decir lo más seguro es que sí en este punto te invito a un corte musical y regresamos a leer el aire contigo amigos y amigas de todo el mundo realmente qué inspiración tan grande qué poético leer el aire son tantas cosas maravillosas que nuestro adorado y precioso Josué nos ha traído en ese tiempo en ese tiempo sublime verdad tan sensible que esta cúspide de esa enseñanza leer el aire creo que me encantaría que nuestro Josué nos adentrara en su conocimiento de leer el aire pero me encantaría que Josué sí me encantaría para ser honesta me encantaría que lo llevaras en los aspectos de leer el aire a nivel sexual vamos por favor corazón claro que sí Sandra y fíjate que no sé cómo nos llevó toda esta conversación por acá pero me hace súper interesante y creo que si hay algunas cosas que decir aquí respecto al ejercicio de la lectura creo que esto es algo que nosotros como personas ejercitamos desde que somos pequeños y pues dependiendo de la cultura en la que pertenezcamos pues se maneja de una u otra manera pero en el terreno de lo sexual es algo súper súper marcado que las personas sí intentan que les leas más que que les escuches directamente con sus palabras y el cuerpo y el lenguaje de la persona físico te dice muchísimo de si realmente por ejemplo está disfrutando o no de lo que está ocurriendo si realmente le interesa o no lo que está pasando por ejemplo recuerdo mucho que hace un tiempo escuché de una sexóloga que me gustaba mucho llamada Alexandra Rampola en Discovery Home and Health y ella hablaba de que al momento de que tú estás físicamente interactuando sexualmente con una persona cualquier cosa que provoque que su cuerpo se haga al sentido opuesto de donde estás tú por ejemplo si tú estás tocando a alguien y en lugar de encorvarse hacia afuera para que le sigas tocando se encorva hacia adentro quiere decir que su cuerpo te está diciendo claramente que eso no le está gustando no necesitas que la persona te lo diga explícitamente si aprendes a leer el aire comprenderías que esa persona eso que estás haciendo no le gustó y no necesitas interrumpir la experiencia para poderlo preguntar en lugar de eso puedes corregir y cambiar lo que estás haciendo también en otra parte en la que se refleja esto muchísimo que yo lo noto es que en muchas ocasiones a las personas de nuestra cultura por ejemplo mexicana nos resulta como incómodo a veces hablar o decir explícitamente las cosas entonces por ejemplo si tú le preguntas a alguien oye es que quieres que tengamos sexo en este momento y te dice ay es que me duele la cabeza bueno si tú lees el aire deberías de entender que la persona definitivamente no quiere herir tus sentimientos o no te quiere hacer sentir mal al decirte que no te le antojas por así decirlo pero realmente sus palabras te están diciendo con claridad que no quiere tener esa experiencia contigo al menos en ese momento sin embargo hay muchas personas que porque debido a que esto no nos conviene porque no es el resultado que uno quiere tener ignora o trata de hacerse digamos el oxiso con esto y de decir no no pues es que como no me dijo explícitamente que no quiere entonces voy a insistir y aquí es donde ocurren los problemas porque la otra persona te está expresando aunque sea de manera indirecta que en efecto no quiere y tú estás tratando de obligarles e insistes y aquí es donde surgen muchos conflictos relacionados con las relaciones humanas y el sexo porque las personas no se leen correctamente la una a la otra y quieren obligar a que tal vez todo sea demasiado verbal y demasiado explícito con las palabras pero lamentablemente muchas personas no tienen las herramientas o la experiencia o la confianza de poder a veces decir las cosas de manera explícita y permiten cosas que tal vez no quieren y comienza a generar conflictos en esa relación así que creo que el leer a la persona leer el aire leer las intenciones y el ambiente es una responsabilidad también de nosotros como receptores del mensaje de aceptarlo entenderlo y procesarlo para poder actuar en consecuencia de eso nuestra responsabilidad que importante verdad en lo que son las relaciones humanas que importante uno de los aspectos que realmente me ha llamado la atención es darme cuenta darme cuenta como seres humanos con un coeficiente intelectual súper elevado y que saben hacer grandes cosas maravillosas que son buenísimos para muchas para las matemáticas para las ciencias para el arte es así entonces pero en su vida personal incluso en lo que es la vida amorosa y que es tan importante la vida sexual y la vida amorosa y me atrevo a decir de manera personal esto que yo pienso que es sin sexo no hay paraíso entonces sin sexo no hay paraíso y hay una situación aunque se ve un boom una libertad muy grande en los aspectos sexuales pero sin embargo hay muchas personas que no están viviendo su vida sexual que no están viviendo su vida sexual y que eso realmente es muy doloroso y si los ves son bellísimos o sea son personas que ocupan grandes puestos sociales políticos académicos y que sin embargo te enteras y es asombroso verdad que no están ejerciendo su sexualidad y más allá de decir bueno no me interesa ejercer mi sexualidad pero hay un dolor hay una especie de marchitamiento espiritual porque los aspectos carnales también están vinculados sin lugar a dudas con lo espiritual con lo mental con lo emocional pero uno de los aspectos que me da mucho la atención es como las personas con un coeficiente intelectual elevado estos aspectos emocionales y lo que es la carnalidad el sexo entonces llevan en aspectos se pueden decir de fracasos quizás tenemos que reconsiderar como nos acercamos a los seres humanos y empezar como a practicar esto sublime de leer el aire y más allá como de alguna manera no somos libros en blanco somos libros que ya están como muy borrados o rayoneados ahí no en esta gorda palabra entonces muchos aspectos y sobre todo los aspectos sexuales que nos han causado frustración o dolor y tenemos el temor entonces cuando vamos a de manera abrupta a ese acercamiento con el ser humano y no sabemos leer el aire entonces la otra persona cuando no entiende no ha leído nuestra lectura no ha dado una buena lectura al aire que nosotros estamos para ellos ¿verdad? si estoy cantinflando aquí pero entonces puede decir no fíjate que importante como realmente nosotros somos destructores de nuestra plenitud de vida ¿qué opinas? si de eso creo que tocas varios temas que son interesantes uno de ellos es el esta parte ¿no? de esta esta cosa tan común de las personas que son como muy intelectuales o muy inteligentes en ciertas áreas que no lo son en otras considero que esto tiene mucho que ver con que son músculos sociales que se ejercitan independientes una cosa es totalmente diferente de la otra la parte de lo que es lo académico lo intelectual la parte del trabajo lo profesional y otras cosas con la parte humana la parte de la relación afectiva del vínculo emocional se trabajan de manera totalmente distinta y algo que creo que ocurre mucho con este fenómeno es que las personas a veces se volcan quizás en un poquito de exceso hacia una de las áreas y dejan de lado la ejercitación de sus otras habilidades y como individuos sus habilidades sociales y de convivencia tanto en una convivencia normal de amistad afectuosa a las cosas sexuales o amorosas también y que al final de cuentas esto genera un desequilibrio en la personalidad de este individuo y pues al final también últimamente lo que va a pasar es que esto va a generar conflictos y problemas en la salud tanto emocional como física quizás de estas personas creo que en este sentido lo mejor como individuos todo el tiempo es tratar de experimentar las cosas tratar de ser conscientes de las cosas que hacemos mal tratar de mejorarlas de manera consciente a veces es muy difícil aceptar por ejemplo cuando tú tienes un error y que hiciste algo mal a mí algo que me pasa con mucha frecuencia es que a veces estoy discutiendo con personas respecto a cualquier tema y de pronto les interrumpo y les digo por ejemplo si estuviera discutiendo contigo Sandra y te digo sabes que Sandra si es cierto tienes la razón ya se acabó la discusión y se sorprenden y se van para atrás como de ¿qué? ¿me estás dando la razón en una discusión? y yo les digo sí, es que yo solo estaba tratando de llegar a una conclusión juntos me di cuenta que tú tienes la razón y se acabó es algo tan desconocido para tanta gente que le sorprende muchísimo y eso es porque eso también requiere de que tú tengas una conciencia de ti mismo o misma en el que tú sepas aceptar cuando fallaste cuando sí tenías la razón cuando no cuando ya no tiene sentido lo que estabas discutiendo etcétera y esto se traduce en todos los aspectos de la identidad y de las relaciones con otras personas entonces sí estoy de acuerdo contigo en este fenómeno que me comentas es muy común pero también se debe en gran medida a un desatendimiento de las propias necesidades y el querer hacer como que no existen y pues eso al final te lleva a una vida que pues estás quitándole una parte de ella ¿no? como tú lo dijiste el sexo también es algo súper importante y sin él no hay paraíso estoy de acuerdo contigo es una parte de la vida es como decir que ya no quieres probar los sabores de una rica comida es algo súper súper importante para la vida esas pequeñas cosas que hacen que valga la pena la existencia me encanta me encanta y también me encantaría que fuéramos a un corte musical y regresamos a profundidad esos aspectos maravillosos y sin sexo no hay paraíso vamos a un corte musical precioso amigos y amigas del mundo entero mis amores de verdad que siempre me tienen tan fascinada y por eso estamos aquí en el duro y dale con este programa hay tantas cosas que este hombre maravilloso es capaz de entregarnos pero es de suma importancia también que nos hable de su quehacer adentrarnos por favor en toda esta gama de porque eres un chocolate de todos los molos entonces es tu tiempo súper bien Sandra bueno pues platicando un poquito con la audiencia respecto a quién soy en este momento como les comentaba yo soy ingeniero estudié ingeniería de computación ya hace varios años y también soy diseñador animador en 3D hasta he hecho doblajes de voces un montón de cosas en lo que es el transcurso de mi vida esto lo fui combinando todo el tiempo con la docencia yo fui maestro en varias universidades aquí de la región en las licenciaturas desde que yo tenía 21 años andaba de maestro imagínate y pues yo siempre con un chorro de gusto para aprender miles de cosas el asunto es de que recientemente después de varios años en la docencia también de empresario y otras cosas decido crear este canal que se llama el Bill Joshua en el que yo pongo un poquito como que un granito acerca de lo que soy de lo que pienso y de esa aportación de cosas positivas que me gusta dejarle al mundo en este canal lo que hago es poder publicar información acerca de reseñas de cine reseñas de videojuegos poner gameplays que es cuando tú te pones a jugar un juego para que otra gente lo mire gameplays de diferentes videojuegos de todas las épocas también poder tener allí un podcast en el que compartir este tipo de experiencias como lo que estábamos hablando acerca de este bullying y este abuso que yo viví cuando era pequeño también allí hablo acerca de salud mental hablo acerca de temas como la búsqueda del éxito de la muerte el significado de la vida la pertenencia del cuerpo es un podcast que yo hago con muchísimo amor para mis escuchantes porque me parece que al final de cuentas yo en mi vida como no queriendo la cosa he vivido un montón de situaciones y lo dejo un poquito por ahí ¿Ibas a decir algo Sandra? No, te estoy escuchando continúa por favor Sí, creo que vale mucho la pena también para abrir la discusión siempre le digo yo a mi audiencia que en mi canal somos bien nerds que nos gusta platicar que nos gusta aprender que nos gusta decir las cosas tener opiniones pero siempre de maneras saludables y respetuosas siempre yo le digo a la gente no importa que sea totalmente en contra de mi opinión eso está muy bien pero el respeto es el que no se debe de perder y además de eso también tengo un programa un show en vivo que se llama Te lo contamos juntos en el que tengo invitados de diferentes áreas tanto de las artes como de la política de la sociedad del medio del entretenimiento y de todas las áreas en el que yo entrevisto a personas para poder aprender todos juntos acerca de lo que esta persona tiene como experiencia de las cosas que nos pueden nutrir como seres humanos y hablamos tanto en términos de ellos como profesionales de lo que hacen así como individuos como seres humanos y de las emociones experiencias y vivencias que ellos han tenido a través de todo lo que es el bagaje de su vida entonces esto es algo que actualmente estoy totalmente abocado casi a la creación de mis contenidos en este sentido pues ya tengo ahí cientos de horas en video y todo de lo que es todos los contenidos que he hecho ahí en el canal y aparte hacemos streamings que son transmisiones en vivo semanales en las que aparte de los programas con invitados también tengo una comunidad de gamers que nosotros nos ponemos a jugar juegos de video de todo tipo y ahí estamos juntos platicando y terminamos el juego y lloramos juntos y nos reímos y de todo porque también jugar un juego de video es una actividad social en la que es bonito tener otras personas que estén como tus interlocutores y emocionarse juntos y animarse entonces eso es un poquito de lo que se trata mi canal en todos lados aparece así como el Bill Joshua como debilmente Joshua el Bill Joshua por ahí lo van a identificar porque es como un monito de caricatura color amarillo que interesante me encanta todo este conocimiento que traes hacia nosotros y te pido por favor que nos vayamos a un corte musical y regresamos contigo la verdad de estar aquí con este hombre extraordinario me marca las pautas para nuevos sentimientos nuevos pensamientos un conocimiento humano y personal que me ha dado más y debo reconocerlo de lo que esperaba eso es sublime mi maravilla y realmente uno de los aspectos que me han impactado Josué es como puedes manejar esta gama de temática y ser realmente un profesional en todo lo que haces como lo has logrado por favor intrusenos a todo tu que hacer bueno creo que esto tiene mucho que ver con que ser una persona como se los comentaba desde mis raíces como ser humano que soy muy 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 disciplinado tanto en la forma en la que hago las cosas como en la forma de aprender acerca de cualquier cosa algo que creo que me caracteriza mucho es que todo el tiempo así sin parar durante toda mi vida he estado aprendiendo cosas diferentes tanto cuestiones de cuestiones de software como de desarrollo animación inquietudes personales fotografía poesía escritura de todo pero pues soy bien clavado la verdad y lo que ocurre es que a la hora de que yo digo bueno quiero aprender de fotografía pues me pongo a aprender de fotografía pero en serio de que me pongo a conseguir literatura especializada para aprender porque creo también que algo que es bien importante y que a veces en nuestra sociedad se pierde mucho sobre todo las generaciones más actuales que la parte de la fundamentación teórica acerca de todos los conocimientos de la parte profesional por ejemplo son súper súper importantes y actualmente en esta filosofía de ser como más prácticos más pragmáticos de pronto la gente quiere directamente ir a ya quiero ir a disparar la fotografía pero yo le diré a las personas espérate tantito ya sabes de composición ya sabes qué es lo que quieres lograr con esa foto ya sabes el control de la cámara ya sabes la exposición y todo lo que tienes que hacer con ella porque al final de cuentas pareciera que no pero el poder tener esa formación en un nivel avanzado desde las lo que son los fundamentos siempre siempre invariablemente te va a ayudar para poder tomar mejores decisiones en lo que estás haciendo en cualquiera de los niveles creo que eso es una de las cosas que tiene mucho que ver con el hecho de que hago tantas cosas y creo considero que las hago bastante bien tal vez no soy el mejor del mundo en todas ni nada pero sí considero que en muchas de las áreas de lo que yo hago soy bastante digamos sobresaliente pero por esto mismo de la forma en la que me gusta aprender y hacer las cosas considero que cualquier cosa que haya sido dicha hablada o creada por mí tiene que llevar esta característica calidad de todo lo que yo haga y si no va a tener esa calidad mejor no la voy a hacer tengo que prepararme para poder que ese contenido valga la pena y eso se ve en todos mis videos que yo pongo por ahí en YouTube en Facebook en Twitch en todos lados en la calidad de las cosas que yo le ofrezco a mi audiencia porque yo les digo a ellos también yo estoy creando aquí un compromiso de que si yo voy a ofrecerles algo va a ser algo que voy a hacer con todo el corazón con todo el alma para que sea lo mejor posible para ustedes lo mismo cuando recibo a una persona en una entrevista lo mismo cuando estoy liderando mi equipo en la empresa en donde trabajo lo mismo cuando es aprender de cuestiones de programación porque también soy programador desarrollador de software y también me encargo de diseñar experiencias de usuario he trabajado para muchas empresas muy destacadas a nivel nacional e internacional yo como ingeniero como desarrollador y esta parte de mi carrera también ha sido una parte que es muy muy relevante en lo que hago actualmente en mis contenidos porque también todo lo que yo hago ahí tiene mucho que ver con este aprendizaje de todas las cosas que yo fui haciendo a través de los años y que poco a poquito empezaron a formar parte de lo que yo soy y lo que yo hago entonces allí pues aparece mucho esta figura de lo que es toda mi formación en cada una de las diferentes secciones de mi canal que por eso es por lo que al momento que comencé a hacerlo algo que me preguntaba uno de los diseñadores que trabaja conmigo me decía oye pero como se va a llamar el canal y de que va a ser y le dije es que son tantas cosas de las que le quiero hablar a la gente hay tantas cosas que quiero decir que quiero hacer que creo que voy a tener que crear no nomás un canal con una temática sino un canal con muchas secciones en las que en cada sección vamos a abordar diferentes áreas tanto del conocimiento como de la tecnología de la humanidad y de todo para poder tener espacios para poder hablar de todo lo que quiero hablarle a la gente querido Josué hay un aspecto que me gustaría realmente traer a este espacio y este tiempo que nos ha permitido coincidir que es el diagnóstico de tu cáncer comentabas también que este suceso es un parteaguas en tu estilo de vida y tus aspiraciones por lo que luego del difícil proceso de quimioterapia y recuperación decidiste adoptar la filosofía de aprovechar tu tiempo y anteponer siempre tu propia felicidad todos los aspectos de anteponer tu felicidad y está también todo este que hacer en el cine en la poesía en la literatura audiovisual bueno tantas cosas narrativa programación web es demasiado es muchísimo lo que haces y eres buenísimo pero en estos aspectos en los que antepones tu felicidad verdad todo lo que tú quieres hacer me imagino que también es un acto de irreverente felicidad de dicha entonces cómo está todo eso por favor esos engranajes de tú que hacer estos aspectos tan tan sensibles de tu vida verdad el proceso de tu cáncer y la quimioterapia cómo cómo puedes todo ese todo ese rompecabezas que tenga ese equilibrio exacto y que pueda también estar todo lo que tú haces la felicidad sí la experiencia de vida y también tú que hacer de hecho es algo interesante también que me lo pregunte Sandra porque creo que tiene mucho que ver con esta formación que yo tengo a través de la vida y también de exactamente este momento tan importante que es cuando me diagnostican con cáncer qué ocurre yo estaba estudiando en la universidad mi carrera de ingeniería ya como yo les comentaba yo estaba como en tres trabajos a la vez haciendo un montón de cosas yo vivía solo ya para ese momento estaba muy joven pero pues yo quería como que comerme el mundo y yo estaba aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo mis recesos en vez de usarlos para descansarlos usaba para leer acerca de cosas que en la escuela no me iban a enseñar como composición animación 3D modelado 3D diseño gráfico y otras cosas entonces yo todo el tiempo estaba todo el tiempo demasiado estresado con mi tiempo y con las cosas que yo hacía y después de varios años de estar así mi cuerpo me dice sabes qué detente mi cuerpo me dice yo ya no puedo más y es cuando generó cáncer que me diagnostican esto fue en el 2007 que ocurre que de un golpe tuve que detener absolutamente todo aquello que yo hacía todas esas intenciones de quererme comer al mundo se fueron al caño porque yo ya no tenía salud y tenía que empezar un proceso de quimioterapia que como todos lo sabemos es un proceso muy agresivo y muy complejo hay un episodio entero de hora y media que le dedico a este tema en mi podcast por si lo quieren escuchar también en el que hablo de todo este proceso ya propiamente de lo que fue el proceso médico de la quimioterapia que fue una situación muy 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 difícil para mí para mi familia también y para la gente que me quiere y qué ocurre que a raíz de toda esta experiencia yo reflexiono muchísimo en tantas horas de estar con el dolor con los vómitos con la ansiedad la angustia y la tristeza reflexiono que yo pensaba pues qué pasa si me hubiera muerto qué hubiera pasado si yo este día me muero y todas las cosas que yo quería hacer y que me quería comer al mundo no sirvieron de nada en qué momento yo me daba oportunidad en toda esa época esos años tan frenéticos de sentarme a ver una película de poder platicar con alguien de poder escribir de poder escuchar música nunca porque yo no tenía tiempo para la felicidad solo tenía tiempo para las obligaciones solo tenía tiempo para las responsabilidades y para lo profesional y me di cuenta de que la vida no sirve para nada si no le das ese nutriente que es la parte humana la parte existencial y la parte de la felicidad y el amor que necesitas como persona para poder ser pleno entonces a raíz de eso adopto una nueva filosofía que es la filosofía que tengo todavía y que es como un mantra para mí que es que la cosa más importante en la vida es la felicidad la propia felicidad y la búsqueda de esta responsabilidad de cada quien y por eso esto también lo traduzco dentro de todo lo que yo hago tanto en mi trabajo como en mi canal de que yo tengo una frase siempre al final de mis videos digo que te recuerdo la frase que siempre decimos que es que en la vida hay una sola cosa que es la más importante de todas y yo le invito a la audiencia a que se cuestione y se lo pregunte porque le digo ¿sabes cuál es? y después se lo respondo y le digo ser feliz para que no se te olvide que no olvides que como persona eso es lo más importante para ti y que dirijas tus actos a buscar la propia felicidad no necesariamente tienes por qué conseguir grandes cosas o haber llegado a niveles super grandísimos o altísimos en las cosas profesionales o tener una gran cantidad de dinero o de seguidores o lo que sea cada quien puede definir qué cosa es lo que le hace feliz pero considero que esa debería de ser una cosa que sea una prioridad para cada uno como persona y el cáncer es una de las cosas que me dejó muy marcada lo tengo así como muy tatuado en mi alma de que el tiempo que yo estoy aquí le digo siempre a la gente que no todos tenemos la oportunidad de vivir este tiempo extra afortunadamente yo ya tengo más de 13 años desde que fui dado de alta de oncología médica de que fui considerado y diagnosticado como ya sano que yo ya no tenía cáncer de ninguna manera y yo decidí aprovechar ese tiempo para hacer cosas que me hagan sentir pleno que me den felicidad una de ellas es ese canal en el que dejo tantas cosas con tanto amor mi trabajo y las cosas que hago y priorizo que al final de cuentas y tal vez a veces estoy muy cansado o lo que sea porque al final el trabajo cansa y tengo ganas de pasarme un fin de semana entero nada más tirado en el sillón viendo una serie me lo permito porque me lo merezco porque eso es parte de tener un equilibrio para mí como persona de tener espacio para la gente a la que amo de poder visitar a mi madre y decirle que la quiero mucho de poder estar con mi pareja poder reírnos poder vivir cosas bonitas me encanta todo lo que expresa realmente ha tocado las fibras muy íntimas de mi corazón de mi ser de mi espíritu porque realmente siento esa empatía esa empatía contigo imagino ese momento en que te dicen sobre tu cáncer y que prácticamente los seres humanos lo vemos ya como como decir ya muerte 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 entonces y curioso es curioso pensar que realmente un diagnóstico médico no determina quién vive o quién muere en este punto te invito a que vayamos a un corte musical y regresamos contigo claro que sí amigos y amigas de todo el mundo realmente es maravilloso tener esa oportunidad de tener a Josué en nuestros hogares realmente yo sé que han abierto las puertas de par en par y estoy segura que en cada uno de sus hogares están de manteles rojo y están realmente abrazados de este estupendo ser humano en su brillante y su cálidez quiero decir que esa parte tan tan humana verdad sobre la situación que se dio del cáncer y como realmente nos hemos dado cuenta que marcaron aspectos muy fuertes e interesantes en la vida de Josué y que quisiera permitirme y permitirlos mis amores de todo el mundo que pudiéramos acercarnos a él entonces por favor Josué dinos cómo llegar a tu canal háblanos de todos los aspectos claro que sí Sandra pues bueno en todos lados vamos a van a poderme encontrar igual como el Bill Joshua si ustedes buscan en internet en Google pero de manera más puntual mi canal de YouTube que es mi canal de video principal es youtube.com diagonal el Bill Joshua van a identificarlo porque como les comentaba en todos lados tengo una ilustración de mi propia persona que me hizo un gran amigo mío diseñador en el que aparezco como con un fondo amarillo y salgo con mi bigotito tradicional ahorita no me miran pero es algo como que caracteriza mucho mi imagen también tengo un podcast este podcast que les comentaba se llama te lo cuento al oído en él hablo de temáticas de todo tipo como les hablaba hace un ratito de cuestiones LGBT acerca de la vida del amor hasta hablo de las abuelas de la tradición mexicana de la música los gustos de la belleza del arte de todo entonces en este podcast pueden encontrarlo en Spotify si buscan te lo cuento al oído en Spotify o también si buscan a el Bill Joshua en Spotify van a poder encontrarlo próximamente también voy a agregar un segundo álbum de mi podcast en el que voy a incluir estas entrevistas en vivo que hago con invitados para poderlo dejar también en una playlist de Te lo contamos juntos que es este show que tengo en vivo todas las semanas de hecho la próxima semana voy a tener a dos grandes invitados uno de ellos es una pareja de chicos que ellos viajan por el mundo se les conoce a estas personas como Traveltubers se llaman ellos Karen y Shada así se llama su canal y los voy a tener a ellos ellos van a estar desde Japón y vamos a estar platicando acerca de su vida y su periplo por el mundo ellos viven de viajar y vamos a estar allí platicando juntos también voy a tener una invitada grandísima amiga mía se llama Daniela Martínez que ella es científica e investigadora además de ser académica universitaria vamos a estar platicando de ciencia vamos a estar platicando acerca de investigación todo eso lo pueden encontrar en mi canal de YouTube suscríbanse porque de esa manera les puede llegar una notificación de cuando estemos en vivo para que se nos unan también tengo una página en Facebook también la pueden encontrar igual como el Bill Joshua ahí también pongo avisos acerca de próximos programas de cuestiones que vamos a estar haciendo en el canal en Twitter también me encuentran de la misma manera y como yo se lo digo siempre en el canal la forma más básica de recordarlo es que en todos todos lados me encuentran como el Bill Joshua de esa manera van a poder encontrar mis contenidos como les decía hechos con muchísimo cariño con muchísimo amor para toda la gente que quiera verlos yo siempre le digo a la gente que tal vez mi objetivo no es siquiera llegar a la masificación de los contenidos pero si podemos tocar una que otra alma por allí en el camino es algo que yo agradeceré muchísimo que puedan ahí dejarme un comentario platicar mucha gente se ha acercado conmigo acerca de temas a veces muy duros que toco en ese podcast y que de pronto tienen ganas de compartir también algunas cosas de sus propias vidas y todo y para eso tenemos esta comunidad para podernos apoyar a aprender cosas no todo el tiempo yo tengo la razón absoluta de nada pues claro que no yo no soy ningún dios pero siempre estoy muy dispuesto a poder platicar a poder aprender todos y pues nada también en otras plataformas de podcast como Apple Podcast y SoundCloud van a poder encontrar el podcast así que no tienen pretexto pueden oírlo en toda plataforma que a ustedes les gusta ahí va a estar el contenido siempre todo gratuito porque no me gusta hacer cosas de pago ni nada quiero que el contenido pueda ser lo más transparente para todos y pues ahí tenemos una comunidad súper bonita de gente súper cool súper nerd y súper abierta a la plática a la discusión y al aprendizaje uno de los aspectos que me llaman la atención y que me encantaría que nos hablaras sobre esto en este tiempo que ya se ha hecho breve como es el tiempo de caprichoso es sobre tu personaje ¿qué tanto tu personaje realmente eres tú? ¿cuál personaje? el de la ilustración que ahorita te comentaba porque realmente eres un personaje o sea eres un personaje con tu bigotito y la ilustración sin embargo ¿qué tanto de ese personaje que todos tus seguidores aman de ti? ¿qué tanto realmente es el verdadero? tienes supera los 14 mil seguidores ¿verdad? entonces ser un personaje en todo en toda esta gama tan bonita ¿verdad? de lo que es el arte la cultura de ser también nerds y todo esto es tan hermoso que nos encanta adoramos ¿qué tanto tu personaje eres tú realmente? como un 90% yo creo que una labor que yo mismo me marqué como objetivo desde el momento en que decidí crear este canal fue que yo no quería llegar a estar pretendiendo ser algo que no soy y creo que tanto las cosas que ocurren en mi comunidad en mi canal con la gente que invito las cosas que yo hago allí a veces son muchos aprendizajes que yo mismo tengo y que de manera muy activa busco también llevar a mi vida para poder complementar esa parte de la personalidad de Josué que a veces le hace falta trabajo yo mismo me he encontrado a veces hablando con personas que me han hecho reflexionar de cosas maravillosas de la vida y que a partir de eso digo ok voy a llevar esto al plano de la vida cotidiana de la vida real mía y voy a aplicarlo porque me gusta ser una persona congruente y consistente no me gusta a mí estar hablando de cosas que yo mismo no creo que yo mismo no practico no soy perfecto claramente yo también cometo errores y a veces hago cosas malas pero he aprendido a también pedir disculpas cuando hago algo que no está bien a pedir los perdones a pedir también la reparación de los daños y poder ser consecuente con la filosofía que yo mismo promuevo porque al final de cuentas lo importante como se los comentaba pues es la felicidad y creo que también nosotros somos parte de la felicidad y de la vida de otras personas y en esta convivencia creo que es muy bonito y muy sano el poder aprender juntos el poder reconocer las cosas que uno necesita del otro y cómo complementarlas y al mismo tiempo el no convertirme yo mismo en un muñeco que se mueve por los hilos de lo que la sociedad o los canales quieren porque también a veces uno como creador de contenido se encuentra en un dilema de pondré el contenido que a mí me interesa de lo que yo creo y siento o pondré el contenido que es popular para llegar a más gente y hacer más números yo estoy más decantado hacia el área de ser yo de poder ofrecer lo que yo creo que es bueno lo que tiene calidad pero bien lo sabemos todas las personas que nos movemos en las artes que las masas no siguen la calidad las masas no siguen el talento pero las pocas personas quizás en proporción que si buscan la calidad y el talento van a poder valorar muchísimo eso que tú estás dejando allí con tu corazón entonces a veces no se trata de grandes números sino de grandes personas que puedan llegar y estar allí con nosotros en este punto te invito a ir a un corte musical y regresamos contigo claro que sí amigos y amigas del mundo entero mis amores mis amores pero que dicha que dicha es tenerte aquí Josué Pizano realmente estar hermanados con Mexicali Baja California en nuestro municipio Azul en Palme Sonora México donde nos encontramos transmitiendo realmente no quisiéramos dejarte ir Josué pero el tiempo es caprichoso el tiempo siempre es como esa golondrina que se marcha pero las golondrinas siempre regresan y eso es lo bonito son tantos aspectos que quisiera subrayar realmente tienes tanto que expresar tienes que tanto que dar a los semejantes realmente quiero decir y agradezco a ese máximo poder creador y agradezco también a tu equilibrio y a tu fuerza que hayas vencido el cáncer porque realmente las pérdidas humanas de un ser humano como tú realmente a veces quisiera que que no pasaran pero estamos aquí y eso es maravilloso en este programa con tu con tu carismática e inteligente presencia uno de los aspectos que también me han gustado mucho de ti que lo he disfrutado como dices que tu personaje eres tú el 90% y eso es mágico Josué como el personaje te pregunto realmente como el personaje no te lleva a hacer lo que las masas quieren por favor dinos eso ya para finalizar si creo que lo más importante es conocerte a ti mismo saber qué es lo que quieres tener bien claro quién eres esta es la pregunta a veces más difícil de responder para mucha gente pero creo que yo mismo como persona desde que estaba muy jovencito y debido a todas estas cosas que me ocurrieron durante mi mi juventud me llevaron mucho a hacer ese tipo de reflexiones para poder entenderme a mí mismo poder entender por qué la gente hacía las cosas que me hacía y poder saber en dónde estaba yo parado y eso me llevó a un ejercicio que yo hacía todos los días en que yo siempre decía a ver José a ti te gusta el rojo o el azul y yo pensaba en el día bueno yo creo que el azul por qué por qué te gusta el azul José y yo mismo me hacía como este proceso terapéutico psicoanalítico de todos los días como ejercicio de autoconocimiento para mí mismo poder entender quién soy qué es lo que realmente quiero qué es lo que realmente me apasiona me motiva me hace feliz y a partir de esto empecé a entenderme yo como persona mucho y eso es lo que me ayuda a que al momento de que yo tengo por ejemplo estos contenidos a esta gente que está conmigo es fácil a veces que la gente te halaga y te dice ay que eres súper pro y que eres lo mejor y que bla 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 y tal vez empezarte a sentir como inflado pero creo que la parte de poner los pies sobre la tierra de poder comprender quién eres es súper importante y si realmente haces este ejercicio de conocerte a ti mismo no tienes por qué salirte del camino que tú trazaste y de los objetivos que querías yo también pienso que es súper válido cambiar a veces que tú te das cuenta que tal vez el camino que te trazaste no era el correcto puedas modificarlo sin ningún tipo de pena sin ningún tipo de culpa de ya no soy la persona que yo era hace 20 años ya pienso distinto voy a hacer las correcciones y voy a seguir simplemente creo que la fidelidad hacia uno mismo es la más importante de todas las fidelidades y creo que por eso es por lo que es tal vez más fácil para mí que quizás para otras personas mantener ese equilibrio en la dualidad de tener un personaje y aparte la persona que eres en el día a día y creo que también eso es algo bien notorio porque mucha gente que escucha mi podcast que me conoce también como persona me dice es que es igualito José que está platicando contigo eres igualito igualito que como eres normal y es lo que yo les digo sí porque trato de ser natural de ser yo y de dejarme simplemente guiar por esos mismos principios de autoconocimiento de quien soy y que es lo que quiero y ajá creo que eso es básicamente por lo que puedo lograr como que ese equilibrio que hermosura realmente debo de pedirte que estés con nosotros en un siguiente programa que te parece por supuesto que sí hay muchas cosas de que hablar de hecho de cada tema de lo que hemos estado aquí platicando Sandra podríamos hacer un programa entero creo para mí era importante un poquito para que la audiencia pues me conociera en general qué es lo que hago y todo pero con todo gusto en cualquier momento que tú me invites yo estoy acá de regreso y platicamos filosofamos y hablamos de todo lo que ustedes quieran muchísimas gracias mi adorado Josué Pizano el Bill Joshua qué amor qué amor qué emoción se me traba la lengua se me traba la lengua contigo es que siento esa mariposa espruñosa sí verdad no quiero dejarte ir no quiero dejarte ir pero el tiempo es caprichoso y es como esta golondrina entonces pero la dicha siempre es ese instante del regreso y decir también un hola y un adiós verdad un hola y un adiós contigo muchísimas gracias qué privilegio qué hermosura sabes qué te has quedado con mi corazón te lo regalo llévate es imposible no entregarte el corazón quiero decirte te amo Josué Pizano mi corazón contigo gracias mil gracias y ha sido un honor también estar con ustedes sentir su buena vibra les agradezco muchísimo a mis amores de todo el mundo que realmente nos brinden de su tiempo porque el tiempo es vida muchísimas gracias a mi adorada mi gran amiga que nos escucha nos sintoniza en Obregón Irma Arana la presidenta de la Asociación para las Bellas Artes a Palva a la licenciada también Mara Romero que nos escucha en Obregón también qué privilegio tenerte con nosotros saberte siempre cerca Mara querida la diosa divina verdad de Sonora qué privilegio tener también con nosotros a nuestro director y productor Fernando Pérez que estamos con él siempre trabajando en Querétaro mil gracias Fernando mil gracias por estar trabajando con esta mujer batallosa en el día a día en el Duridale y mil gracias a este hombre tan adorado también que está con nosotros que nunca nos abandona y con el cual estamos siempre con la oportunidad de aprender y de crecer a nuestro director cultural de este programa al maestro Francisco Palacios precioso guapísimo mil gracias por estar con esta mujer batallosa Sandra Valenzuela trabajando en el día a día en el Duro y dale qué maravilla tener este equipo tan maravilloso qué privilegio qué persona tan afortunada soy mil gracias también a la maestra Alba Brenda Méndez Estrada mil gracias a tanta gente bonita que nos sintoniza Pati Balbás Hortensia López Rosario López Negrita Espinosa Toni Calvo mil gracias por escucharnos Carlos Ríos Sánchez nuestro locutor estrella verdad Magdalena Ochoa Rosalba Gutiérrez Andy Martínez que siempre están sintonizándonos Pablo Manríquez mil gracias por estar con nosotros Connie Cruz Alicia Rodríguez Rojas que siempre también nos escucha qué gente tan bonita Ian González Marcia Varela Ana María Uribe Ugalde Norma Holguín Aguilar Ramonica Moreno Preciosa mi corazón con ustedes Sonia Cobian también muchísimas gracias por escucharnos y a mis amigos adorados los chavos rucos del grupo G de la secundaria federal número uno mi corazón con ustedes los chavos rucos más guapos sin lugar a dudas lo del G los amo soy su amiga por supuesto Sandra Valenzuela mi corazón de ustedes mis amores de todo el mundo mi corazón les pertenece no olvides darle like compartir y seguirme en todas mis redes sociales mi podcast te lo cuento al oído está disponible en Spotify Apple Podcast y SoundCloud y SoundCloud y SoundCloud y SoundCloud Gracias.